Quisimos plantar un tema que es justamente desde el punto de vista del coach, cómo acompañarles a poder cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los establecimientos educacionales con todo lo que hoy está viviendo la reforma educacional, tanto a nivel primario, secundario y terciario. Es en ese sentido que la Universidad del Pacífico, buscando justamente el desarrollo de la zona, permite generar estas instancias para poder contribuir al desarrollo de ellas. Estamos convencidos en que en conjunto podemos cambiar este escenario. Lo que buscamos es poder generar vínculos a través de la capacitación. Y en esta instancia tocó el tema de coaching educacional y liderazgo, en lo cual nosotros buscamos acercar a los directores, a los orientadores y a los jefes de UTP a poder motivar a los estudiantes a ser el protagonista del aprendizaje y a motivarlos en cuanto a la innovación, al liderazgo, a la creatividad. La ontología es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento del ser, en al menos tres dimensiones, cuerpo, emoción y lenguaje. Desde ese lugar el coach ontológico es que acompaña procesos de transformación en las personas. Y desde ese punto de vista yo podría obtener ciertos resultados que antes no estaba logrando, cambiarme de trabajo, aprender a poner límites. El coaching ontológico también puede ayudar a las personas a encontrar como potenciales reales. Y desde ese potencial real es que las personas pueden comenzar a dedicarse muchas veces y encontrar lo que realmente quieren hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.